donde en este caso la idea es tratar de probar que dos proposiciones sean lógicamente equivalentes entonces entre las cuales tenemos por ejemplo estas dos que P implique Q y que eso a su vez implique R probar que sea lógicamente equivalente con esto, que P implique que Q implique R bueno, esto parece un ejercicio complejo pero en general es algo bastante mecánico porque la forma por lo menos más práctica de resolverlo es tratar de ver distintos casos según lo que plantean las tablas de verdad y tratar de sacarlo a partir de ahí entonces esto conviene ir construyéndolo digamos de menor a mayor ¿qué quiere decir? por ejemplo, supongamos que tenemos las tres proposiciones básicas que serían P, Q y R todas por separado entonces en este caso nosotros vamos a ir viendo cómo las vamos construyendo o sea, tenemos que empezar por las primeras tres los distintos casos, las distintas combinaciones por ejemplo, B que P sea verdadero, verdadero, falso, falso Q lo mismo y R lo mismo luego las reglas de la consecución, la consecuencia de que P por ejemplo implique Q que Q implique R, que es lo que pasa por ejemplo, vamos a ver el caso de P y Q solamente estos dos verdadero implica verdadero, es verdadero verdadero implica falso, es falso, es... perdón en este caso, verdadero implica falso, es falso falso implica verdadero, es verdadero y falso implica falso, falso es verdadero luego lo mismo con R en este caso, verdadero implica falso, es falso verdadero implica verdadero, es verdadero verdadero implica... falso implica verdadero, es verdadero y falso implica falso, es verdadero ¿de acuerdo? entonces ya por lo menos armamos los dos bloques más importantes ¿Por qué sirve esto? Porque ahí podemos armar ya cada bloque por separado ¿Cómo nos damos cuenta de que son lógicamente equivalentes? ¿Cuándo? Independientemente del resultado, los dos nos dan lo mismo Es decir, o los dos nos dan falso, o los dos nos dan verdadero al mismo tiempo y no se contradicen en ningún caso Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, esto hay que leerlo línea por línea P implica, vamos a ver en este caso, P implica Q Implica R quiere decir, P implica Q verdadero, implica R, esto hay que leerlo al revés Verdadero implica falso es falso, luego falso implica verdadero es verdadero Verdadero implica verdadero es verdadero, y luego verdadero implica falso es falso O sea, repite el mismo caso que está arriba, ¿de acuerdo? Entonces queda de esta forma, falso, verdadero, verdadero, falso Si ahora lo hacemos como P implica Q implica R, en este caso tenemos, por ejemplo, que mirar acá Vamos a tener, falso implica verdadero es falso, en este sentido Perdón, en este caso es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo te vamos a tener en este sentido acá Perdón, acá es falso porque es al revés, esto sería de este orden Luego tenemos, verdadero implica verdadero es verdadero Falso implica verdadero es verdadero Y luego, falso implica verdadero, vuelve a repetir el caso de arriba Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, nosotros vemos un ejemplo donde no coinciden Hasta ahora venían coincidiendo todos los casos, pero no coinciden los dos Esto sería como un contraejemplo Es decir, estamos viendo un caso donde no se cumple la general Por lo tanto, como no se puede extenderla, no se puede generalizar Entonces, básicamente el enunciado no es efectivamente equivalente ¿De acuerdo? Y con eso sería la resolución Vamos a ver el siguiente caso Por ejemplo, el caso 2, donde el caso de estudiar es el que ustedes ven acá arriba Un enunciado P implica Q Y que P implique R sería lógicamente equivalente a que P implique Q o R Entonces vamos a ver lo mismo Acá tenemos que armar cada caso caso por caso Tenemos los primeros tres básicos P, Q y R con las tablas de verdad Es decir, acá vemos cada uno de los escenarios posibles De P, de Q y de R Y después tenemos, por ejemplo P implica Q En este caso, verdadero implica verdadero es verdadero Verdadero implica falso es falso Falso implica verdadero es verdadero Y falso implica falso es verdadero Repetimos lo mismo, pero en este caso para el caso de P implica R Fíjense como repetimos los mismos resultados Acá, ya les digo, estas son las tablas básicas Básicas que hay que calcular Y bueno, básicamente con eso van armando cada uno Y luego viene Q unión con R Si en este caso Q unión con R Tiene que haber por lo menos uno de los dos valores que sea verdadero Entonces en este caso, esto va a ser verdadero Esto va a ser verdadero Este va a ser verdadero Y luego este es falso Porque siempre es falso Unión con falso es falso Y luego armamos Pain implica Q Intersección con play implica R Acá para que la intersección ocurra Tienen que ser ambos verdaderos Entonces en este caso tenemos Verdadero intersección con falso es falso Y de este lado Verdadero intersección verdadero es verdadero Y verdadero intersección verdadero es verdadero Y luego tenemos el último caso Que P implique Q unión con R Entonces en este caso hacemos la relación directa entre estos dos Verdadero implica verdadero es verdadero Verdadero implica verdadero es verdadero Falso implica verdadero es verdadero Y falso implica falso es verdadero Entonces ¿Qué ocurre? Nosotros estamos comparando los dos casos extremos de la tabla en este caso Si viendo si son dos lógicamente equivalentes los dos Fíjense que para el tercer y el cuarto caso Se cumple que son lógicamente equivalentes Pero no se cumple para el primero o el segundo Con lo cual la conclusión nuestra es que es falso Que sean lógicamente equivalentes Estamos hablando de la falsedad de este postulado Que ambos sean lógicamente equivalentes Si ese sería el resultado Y fíjense por ejemplo En el tercer caso donde nosotros tenemos una estructura similar Y lo cual hay que resolverlo de la misma forma Si o sea La forma de armarlo es nada más A menos que teniendo las tablas de verdad Porque son construcciones que van de menor a mayor O sea que no hay demasiada vuelta acá Fíjense Vamos a tener las variables de P, Q y R Acá pusimos dos más Básicamente para algunos casos más Que no estaban contemplados de otra forma Entonces en este caso Lo que vamos a tener va a ser Verdadero con verdadero Verdadero con falso Falso con verdadero Y falso con falso Acá Q repite el mismo resultado Entonces tenemos P implica R Con estos resultados Q implica R con estos resultados Luego de estos dos Armamos la intersección de estos dos Fíjense que Vamos como en orden de complejidad De izquierda a derecha Y luego la unión Entre P y Q Y luego viene Básicamente lo que estamos comparando Es esta columna Que es el resultado armado Con esta otra columna ¿Qué es lo que ocurre? En este caso Les desafío si lo quieren armar En este caso estamos viendo Que coinciden para todos los resultados Lo mismo Es decir Cuando una es verdadera La otra es verdadera Cuando una es falsa La otra es falsa Entonces no hay ningún caso Abriendo el abanico de posibilidades Donde se contradigan Ambos postulados Por lo tanto Como no se contradicen Los dos postulados Decimos que Las proposiciones son Lógicamente equivalentes